El 18 de abril de 2008, Culiacán, Sinaloa, México, asesinos de un cartel mexicano emboscaron y mataron a Anastasio Torres Acosta. Torres Acosta era el hijo del infame líder del cartel de Sinaloa, el M1. Y con la muerte de su hijo, el M1 se volvió loco, se convirtió en un demonio, matando a cualquiera que tuviera una mano en la muerte de su hijo. Y en este video les contaré su historia. El M1, cuyo nombre real es Manuel Torres Félix, nació el 28 de febrero de 1958 en Cozalá, Sinaloa, México. Es hermano de Javier Torres Félix, también conocido como el JT. El JT era amigo cercano y asociado de Ismael Zambada, un señor del narcotráfico de alto rango del cartel de Sinaloa. Obviamente, no se necesita que nadie te diga que el M1 probablemente estuvo rodeado de armas y drogas durante su crecimiento, pero con el tiempo, al crecer, él mismo se unió al cartel de Sinaloa. Para la década de los noventas, el M1 había ascendido a los rangos del cartel. Pero la verdadera prueba de su valentía llegó cuando su hermano Javier fue arrestado por las autoridades mexicanas. El 27 de enero de 2004, Javier fue arrestado en su casa de San Miguel y fue extraditado a Estados Unidos por cargos relacionados con el tráfico de drogas. Sin embargo, con su hermano fuera, era el momento para que el M1 diera un paso al frente. Se le asignó la tarea de supervisar los envíos de cocaína que llegaban desde América del Sur a los estados mexicanos de Chiapas y Oaxaca. Y esta era una tarea extremadamente importante para el M1. Incluso trabajó mano a mano con el hijo del Chapo, Ovidio Guzmán López. Esto le otorgó mucho poder dentro del cartel, pero también lo convirtió en un objetivo importante para el principal rival del cartel de Sinaloa. Se hacen llamar la Organización Beltrán Leiva, también conocida como la OBL. Estos hombres son los únicos responsables de transformar al M1 de un simple traficante de drogas a un psicópata asesino. La Guerra de los Cárteles En el cártel de Sinaloa y la Organización Beltrán Leiva estuvieron una vez en alianza debido a que ambos operaban en el pequeño estado de Sinaloa. Sin embargo, alrededor de 2008, la Organización Beltrán Leiva se separó de esta alianza con el cártel de Sinaloa y el Chapo. ¿La razón? Una palabra. Avaricia. Ambos cárteles deseaban un dominio supremo y no había otra manera de que uno de ellos cayera. El vínculo entre estas formidables organizaciones se remontaba a la década de los ochentas, cuando la idea del tráfico de drogas aún era nueva en México. Alfredo, Arturo, Carlos y Héctor, los cuatro hermanos que fundaron la Organización Beltrán Leiva, crecieron en el empobrecido campo de México, no muy lejos del Chapo. Todos se involucraron en el negocio de tráfico de drogas de la misma manera. Primero como productores de amapola a pequeña escala, luego como sicarios y distribuidores para organizaciones más grandes como el Cartel de Guadalajara. En 1993, cuando el Chapo fue arrestado por primera vez en México, los hermanos Beltrán Leiva fueron quienes ayudaron y financiaron su escape en 2001. Y eso es solo para poner en contexto cuán cercanos estaban estos hombres. También proporcionaron mano de obra para el Chapo y el cártel de Sinaloa durante su guerra contra los cárteles del Golfo y Juárez. En algún momento, las autoridades creían que todos eran un solo cártel grande. Hasta el 2007, cuando comenzaron a circular rumores sobre una posible alianza OBL-Zetas. Si no lo sabías, los Zetas es otra organización criminal que opera en México. Se separaron del cártel del Golfo porque se hicieron más fuertes y tuvieron más influencia en su área. Muchas personas dicen que son la razón detrás de la caída del cártel del Golfo. Y tal vez sea cierto porque en ese momento se decía que los Zetas eran la organización criminal más grande de México. Los Zetas controlaban las drogas traficadas a través de la costa de México y una alianza complementaría el control de la costa oeste por parte de la organización Beltrán Leiva, dejando completamente fuera de operación al cártel de Sinaloa. Pero esa es solo una cara de la historia. La otra cara es que los hermanos Beltrán Leiva llevaban un estilo de vida muy lujoso. Para traficantes de drogas, esperarías que fueran discretos en sus operaciones, ¿verdad? No para estos tipos. Sus rostros estaban en todas las noticias, retratados junto a hombres de seguridad de alto nivel y políticos mexicanos. Otras veces se les veía en fiestas glamurosas con actrices mexicanas famosas y cantantes reconocidos. Pero lo peor de todo fue que uno de los hermanos, Alfredo Beltrán Leiva, alias El Mochomo, estaba casado con la prima de El Chapo, por lo que su estilo de vida llamativo ponía en peligro indirectamente a la prima de El Chapo. Por un lado, El Chapo no quería perder la Alianza OBL-Sinaloa, pero por otro lado necesitaba detenerlos para que no estuvieran en todas partes, ya que de lo contrario caería junto con ellos. El Chapo entonces hizo un trato con el ejército mexicano. Intercambió la liberación de su hijo que estaba en prisión, Iván Archibaldo, por la información que finalmente condujo al arresto de Alfredo Beltrán Leiva. Y vaya, los hermanos Beltrán Leiva estaban furiosos por ese movimiento de El Chapo. Bueno, realmente nadie sabía con certeza si realmente hizo esto, pero estaba bastante claro que habló con las autoridades. Todos sabemos que el cártel de Sinaloa siempre tenía una alianza secreta con el gobierno mexicano, pero la conclusión fue que Arturo Beltrán Leiva asumió la tarea de vengar el arresto de su hermano. Se fue tras El Chapo, su aliado Ismael Zambada García, alias El Mayo, y todos los demás líderes bajo el cártel de Sinaloa, incluyendo el M1. El primer ataque fue contra el hijo de 22 años del Chapo, quien fue abatido por 20 sicarios del cartel Beltrán Leiva cuando salía de un centro comercial en Culiacán. Esto fue seguido por hasta 116 asesinatos, 24 de los cuales eran miembros de las autoridades mexicanas. Pero la muerte que destacó en este ataque fue la del hijo del M1, Anastasio Torres Acosta. El ascenso del demonio 18 de abril de 2008 Justo fuera del Ministerio de Salud del Distrito Residencial Montebello, en Culiacán, el hijo del M1, Torres Acosta, de 20 años, fue emboscado por un grupo de sicarios que trabajaban para el cartel Beltrán Leiva. Torres fue emboscado con su hermana de 4 años, Alondra, y la cuñada del M1, Rivas Heredia. Los sicarios intentaron secuestrar a Torres Acosta, pero él se resistió, lo que los llevó a abrir fuego y matarlo en el acto. Los disparos alcanzaron a la niña de 4 años en su brazo y hombro derecho, mientras que alcanzaron a la cuñada del M1 en la pierna izquierda. Después del asesinato de Torres Acosta, la policía encontró el vehículo de escape utilizado por los sicarios y dentro del vehículo estaba la cosa principal que hizo que el M1 perdiera la cabeza. Encontraron un AK-47 y un mensaje escrito que decía Este mensaje activó algo en la cabeza del M1, convirtiéndolo en una persona completamente diferente. Se volvió loco y estaba cediendo de venganza. Unos días después de la muerte de su hijo, el M1 pidió a los hombres bajo su mando que reunieran tantos miembros de la OBL o los Zetas como pudieran y los ataran en su rancho para torturarlos. Esto fue el momento en que el lado psicótico real del M1 cobró vida. Torturó a cada hombre antes de matarlos a sangre fría. Una de las víctimas del M1 fue el comandante de la policía municipal, Roberto Carlos Barceló Villagrán. El M1 le hizo cortes profundos en la espalda con cuchillos, le cortaron las piernas y luego le cortaron la cabeza mientras todavía estaba vivo. Ni siquiera puedo imaginarlo. Pero de todos modos, su cuerpo fue abandonado con otros dos en el maletero de un automóvil mientras sus sicarios tomaron los cuerpos de otras víctimas y los dejaron regados por todo Culiacán. Y tal vez pensaste que una o dos o tal vez cinco muertes habrían saciado la sed de venganza del M1. No lo hizo. Y por cada hombre que mató, se volvió más y más emocionalmente inestable. Y también, con cada muerte que pasaba, la guerra entre la organización Beltrán-Deiva y el cartel de Sinaloa crecía fuera de control. Torturar a estos hombres le valió a el M1 el apodo de El Hondeado. Esto por estar aparentemente enloquecido. Torturó y mató a más de 30 sicarios diferentes de la OPL y ordenó la muerte de cientos más. Pero por mucho que fueran un asesino, el M1 era un hombre muy astuto. Sabía que lo buscaban, así es que se aseguró de nunca salir de su ciudad natal y también se aseguró de que los sicarios de la OBL o los Zetas que mató fueran llevados a su rancho personal. También durante su ola de asesinatos, trabajó con Ismael Zambada García, alias El Mayo, para controlar algunos de los asuntos del cártel de Sinaloa. Sin embargo, la ciudad de Culiacán ahora parecía una escena sacada de una película de horror. Las calles estaban manchadas de sangre y habían cadáveres en casi cada esquina. El gobierno mexicano lanzó entonces una operación para detener la violencia, enviando 2.000 soldados a la ciudad. Pero debo decirte ahora mismo que esta operación fue una de las razones detrás de la caída del M1. Septiembre de 2008. Una de las casas de seguridad fue allanada por las autoridades. Encontraron armas de fuego, drogas y un vehículo blindado. Pero lo más importante que vieron en esa casa de seguridad fue una imagen clara de cómo lucía el M1. El M1 aparecía en una foto con Misael Torres Urrea, alias el M2. Misael Torres era el sobrino del M1 e hijo de Javier Torres Félix. Esta foto circuló en los medios de comunicación, poniendo más objetivos en la espalda del M1. Para el 2011, el M1 estaba oficialmente en la lista negra de la Ley de Designación de Narcotraficantes Extranjeros del Gobierno de Estados Unidos. Solo hay dos formas de salir de esa lista, mediante encarcelamiento o la muerte. No hay término medio. Y en este punto, uno esperaría que el M1 mantuviera un perfil bajo, ¿verdad? Bueno, este hombre ya estaba muerto por dentro. No le importaba que el gobierno de Estados Unidos lo persiguiera. Y tal vez, solo tal vez, su falta de preocupación fue lo que condujo a su muerte. El 13 de octubre de 2012, en Oso Viejo, Juliacán, Sinaloa, el M1 iba en un convoy de vehículos con sus guardiaespaldas cuando fueron interceptados en la carretera por fuerzas federales mexicanas. Intentaron evadirlos, pero no había escapatoria. Lo que el M1 y sus hombres no se dieron cuenta fue que varios días antes del incidente, miembros de la Fuerza Especial Mexicana y la Novena Zona Militar habían triangulado su ubicación exacta, esperando a que saliera de su escondite. El ejército mexicano había colocado hombres armados en cada rincón de la ciudad, así es que no había salida. Luego, en medio del calor del momento, el M1 bajó del vehículo en el que iba y trató de huir por las colinas. Sin embargo, lo abatieron en el acto. Su cuerpo fue alcanzado por seis balas, una en el abdomen, una en el muslo izquierdo y la pierna inferior, mientras que el resto impactaron su torso. El M1 murió, pero como una forma de rendir homenaje a su hijo, por quien comenzó toda la ola de asesinatos, fue enterrado en un cementerio fuera de la ciudad de Culiacán, donde también yacen los restos de su hijo, Anastasio. Pero eso ni siquiera es el final de la historia. Tan estructurado y sofisticado como ha sido el cartel de Sinaloa, la muerte del M1 tuvo un gran impacto en sus organizaciones. Por un lado, la presencia del ejército mexicano aumentó drásticamente en el estado de Culiacán, y luego, tres días después de la muerte del M1, se colocaron mandas en toda la ciudad, acusando a Ismael Zambada García de traicionar y arreglar la muerte del M1 por parte de las autoridades mexicanas. El cartel de Sinaloa tomó unas semanas para reajustar su cadena de mando y flujo de operaciones antes de decidir ir tras la OBL. La OBL sabía que el cartel de Sinaloa vendría por ellos, así es que finalmente entraron en una alianza con los Zetas. Sin embargo, este fue el periodo en el que el Chapo volvió a la cima para encargarse de las operaciones del cartel de Sinaloa. El Chapo instruyó a sus sicarios ir tras los miembros de la OBL y matarlos sin vencerlo dos veces. Luego, después de la muerte de uno de sus líderes, Arturo Beltrán Leiva, el cartel ha estado en una caída interminable desde entonces. Ahora, el M1 se ha ido. El Mayo es un fugitivo. El Chapo está encarcelado en la prisión más dura de Estados Unidos, la ADX Florence. Pero incluso sin estos hombres, el cartel de Sinaloa sigue operando de la misma manera. Aún trafican la misma cantidad de narcóticos a través de las fronteras mexicanas. Y hasta este mismo momento, siguen siendo la organización criminal más grande y brutal de México.